La preocupación de la delegada de la Oficina Nacional de la Mujer se centra en que un alto porcentaje de las fallecidas no ha tenido asistencia médica. El problema no es solo salud, tiene que ver con los servicios en general, los cuales son deficientes, señala la delegada de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, se necesita abordar el tema desde la cultura, mejorar el sistema de ambulancias, ampliar el personal y sobre todo, que en el hogar se tome la decisión de evacuar a la paciente cuando se necesita. Para las comadronas es necesario unificar esfuerzos. En los últimos 18 años suman 1.247 muertes maternas en el departamento. Autoridades de salud afirman que el 57% de las fallecidas el año pasado son del área norte, mientras que el 27% del centro y el 23% de la región huista. Por una Guatemala en paz, desde Huehuetenango, reportó May Castillo, Noticiero, Guatevisión.